Quiero que nos cuente toda su historia, Mauro, para que entendamos todos y ver qué es lo que usted quiere decirnos. La historia comienza. Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes. Gracias por darme la oportunidad. También a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho. Uno viene en estos casos ya porque no consigue el resultado de la justicia. Nosotros hemos pasado por un momento muy difícil. No me es fácil estar ahora acá. Ya, igual le agradezco, trato de sacar fuerza. He perdido a mi mamá, producto de una violencia familiar. De un disgusto. Una violencia familiar que uno no puede creer que pasa en Paraguay y que sucede en Paraguay, siendo que nosotros estamos rodeados de autoridades. Tenemos cerca la comisaría, tenemos cerca la fiscalía, tenemos también violencia familiar cerca y tenemos un nuevo gobierno que está trabajando sobre el tema de violencia familiar. Pero, ¿qué pasa? No funciona el sistema. No funciona. La fiscalía parece que tiene miedo para castigar. Parece que le falta huevo a la hora de verdad para poder... ¿Qué estamos viendo en esa imagen? ¿Qué es eso que están rompiendo la pared? Vinieron de Argentina mis hermanas, junto con Vanessa, que vive acá en Mariano Roca Alonso. Ese es un peruano, un ciudadano peruano, que con otra identidad que radica, que es la pareja de mi sobrina, vienen y hacen un boquete del lado de mi vecino, el lado conflictivo, y ingresan. Yo me fui en el hospital, la policía me llevó de urgencia en el hospital porque me pegaron. Cuando ellos entraron, yo salí y me asusté. ¿Pero por qué entran y rompen la pared? ¿La casa de quién es? La casa es mía, en la cual nosotros... Yo tengo los documentos de la resolución de la Junta Municipal. Claro, para ser un poco práctico, vos estabas en tu casa, viene esta gente, atropella tu domicilio, rompen la pared y se meten a tu casa. Se meten, nosotros nos asustamos y empezaron a agredirnos. ¿Por qué se meten a tu casa? Y porque ellos dicen que, por el hecho de que mi mamá empezó a exigirle a sus hijas el deber del cuidado. Y la prestación alimentaria también que le iba a exigir a mi papá. ¿Cuántos hijos son? Tres. ¿A cargo de quién está su madre? Mío. ¿Hace cuánto tiempo? 27 años, desde que empezó a enfermarse. ¿Y tiene dos hermanas usted? Tengo dos hermanas, una está en España, viaja a los Estados Unidos, tampoco se hace responsable. Y esta mujer que vino, que es mi hermana ahora, me duele decirlo, Mirta Infran, viene de Argentina y hace ese boquete. Bueno, espera, para organizarnos para que le entiendan, Mauro. Entonces, son tres hermanos, su mamá vive con usted hace 27 años y sus otras dos hermanas no se ocupan de su mamá. No, no, no. ¿No le envían dinero tampoco? No, tampoco. Por eso ella hizo una denuncia. ¿Y esta es una casa que es de su mamá? No, esta es mi casa. Esta es mi casa porque mi papá y mi mamá se separaron. Sí, sí. Entonces, mi mamá formó una pareja en Argentina con su marido. Falleció su marido, ella cayó en depresión, entonces yo me hice cargo por mi mamá de 27 años. Sí, pero ¿la casa de quién es? Mía. Pero originalmente de quién era. El título de la casa de quién es, porque acá dice ceder en arrendamiento a favor de Mauro Rolando Infran. ¿Arrendamiento? Sí, arrendamiento porque nosotros vamos... Es un terreno municipal. Entonces, la municipalidad le arrienda a él, es el titular. Sí. Desde el 2019. Siempre viví ahí. Desde el 2019. Siempre viví ahí porque mi hermana vive en Argentina. Bueno, y ella viene entonces, la que vive en Argentina, con su marido peruano. Mi hermana viene con su yerno peruano y sus hijas. Y quieren esa casa. Me invadieron esa casa y querían esa casa. Pero ¿qué pasa? Resuelve el juzgado de segundo turno, resuelve después de siete meses, que me fue muy difícil para mí, porque tuvo que morir mi mamá, tuvo que morir. Se supone que es una medida de urgencia, el juzgado de paz debe determinar una protección, una medida urgente para una persona de tercera edad y para una persona que es mi señora, mi esposa, que es la ley de protección para la mujer. No existió, tardó siete meses para resolver, pero se resolvió, ¿verdad? A la larga de siete meses, después de que haya muerto mi mamá, se le da la exclusión a todas esas personas que vinieron a romper mi casa y entrar en mi domicilio. Yo tuve que perder a mi mamá, eso no se me devuelve. ¿De qué fallece su mamá? Y ella fallece de productos de mucho maltrato, violencia. No podía descansar. Yo presenté... Pero no maltrato físico, sino... Maltrato físico, psicológico... Pero a ver, y esa gente se quedó en la casa. Y entonces estaban viviendo, por esa manera, los invasores y ustedes dentro de la misma casa. Sí. Es como que estamos acá. Acá está el marco. Y a raíz de eso es que tu mamá, las preocupaciones, nerviosidades... Las emociones acabaron con su vida. Y lo más que me duele, Pelusa, de todo esto, que ella hizo más de doce denuncias. Y por qué la fiscalía nunca actuó, y hasta ahora no actúa. La fiscalía hasta ahora no actuó para mi mamá. Y tampoco está actuando para mi señora, ni tampoco para mí. Y ahora terminó... Yo dije que terminó el infierno para nosotros al irse estas personas de mi casa, porque el juez resolvió que se retiren esas personas y nos dio una medida de protección de un año. ¿Tu hermana y tu sobrina? Sí, mi hermana. Se fueron. Se fueron. Se fueron. ¿Qué pasa? Él empezó otro calvario peor para mí. Viene mi papá, él tiene su casa. ¿Dónde tiene su casa? En la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde hace un contrato con mi mamá. Acá él dice dónde tiene su domicilio, permiso. Y en una declaración jurada... ¿Este señor que se fue hace más de 40 años? Sí, 47 años. Aparece y ¿qué te pide él? ¿Qué quiere él? Él dice, llama a la prensa, él vino anterior, cuando se le echó a mis hermanas, él vino y agresivamente me dijo que yo tenía que darle 100 millones de guaraníes para que me deje en paz. O, de lo contrario, él iba a entrar ahí, porque él es tercera edad y nadie le iba a sacar, y que me iba a ensuciar por la prensa porque yo también... Ah, él dice que esa es su casa también y que vos tenías que pagarle a él. Él, en síntesis, para que le deje en paz, para que me deje en paz, para que no haga lo que hizo. ¿Por qué? Porque él públicamente no respetó. Yo hice una denuncia porque vino dos veces, me amenazó y le agredió a mi señora, entonces hice una denuncia y el juzgado de primer turno, con mucha delicadeza, la doctora, la jueza, hizo su trabajo en ver la historia porque no le puede echar a una persona de tercera edad. Está prohibido. Entonces, ella estudió el caso y vio que hubo mucha violencia porque hemos presentado documentos acá. Entonces, le dio una medida, no es desalojo como dijo él en la prensa, que le desalojé yo, que le echaba a mí. Es feo. Cuando dicen en la prensa, dijeron que el hijo que echa a su padre. Es muy fuerte. Yo me voy a comprar, me voy a comprar... ¿Y qué fue lo que pasó entonces si no... Yo no le eché acá una orden de alejamiento de su domicilio, ¿qué pasa? Porque el señor dice, él fue con violencia. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El oficial le entrega el oloficio en Roque Alonso y él viene y nos agrede. Le pegó a mi señora, le pegó a mi cuñada con brazos en los hijos, con niños, o sea... En el brazo tenía niños. En el brazo tenía niños, vino llegando mi señora que trabaja, se fue a vender ropa, porque nosotros no estamos trabajando, yo soy constructor, no puedo trabajar desde el año pasado porque estamos con esto. Y no se termina. Mauro, ¿esto en qué fecha sucede? Porque el acuerdo acá es en el mes de abril de este año. Antes de fallecer mi mamá. Mi mamá firmó ahí. Sí, por eso. Sí, esto... O sea, él, las partes, dice, por este acto libre y voluntariamente consciente manifiesta que se obliga voluntariamente a hacer la entrega a la señora fulana y tal, la suma equivalente al 50% de que el mismo ha de recibir como beneficiario. O sea, tu mamá le tenía que entregar... No, a mi papá. Le tenía que entregar a ella, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa ahí? Mi papá se casó dos veces, sin divorciarse. Se casó dos veces en Curuatí, hizo su familia, su casa... O sea, era es vigamo. Es vigamia. Y bueno, ¿qué pasa? Mi mamá, al ser su prestación alimentaria que está ahí, ella hizo y saltó. O sea, este señor está casado dos veces. Esto es un delito. Entonces, ella, para no avanzar, hizo un contrato. Un contrato de que él... Pero, ¿sobre qué inmueble? ¿Sobre cuál inmueble? Sobre la indemnización de su segunda esposa que había fallecido de Curuatí. 42 años estuvo con su esposa allá en Curuatí. No, no, ya sé, pero... Falleció... Pero, ¿esto es un acuerdo... Un acuerdo... ¿Sobre qué vivienda? ¿Sobre qué...? Ese es un acuerdo, Frey, de una indemnización de Hacienda que le iba a pagar a mi papá por el hecho de que murió su señora, pues... Ricardo Infran se obliga a pagar a la señora Julia Benítez Infran el 25% de su salario como jubilado de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Ese es una pensión. Mauro, ¿qué viene a denunciar? Yo lo que vengo... Yo lo que necesito, Pelusa, por favor, es que la Fiscalía haga su trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo es violencia familiar. Somos familia. Sí. Papá, hijo... Entonces, la Fiscalía tiene que intervenir donde está... Porque su padre violenta la casa. Me violenta a mí, le violenta a mi señora y también a toda una familia. Yo no puedo ir a Argentina, en el país. Yo me voy en el súper, pido mi factura, salta Mauro Infran, el que le echó a su papá. Es fuerte para mí. Claro, él denuncia que vos le echaste de tu casa por mal hijo. Por mal hijo y que de su propia casa. Pero él nunca vivió allí. No, no, no. Él se separó y... ¿Pero para qué fue a la casa? Eso es lo que no entiendo. Y porque está detrás de esto, Pelusa, detrás de esto, como yo soy presidente de Comisión Vecinal y presidente de la SUCO, defensor de los consumidores, hemos trabajado en ese barrio también con el tema de la inseguridad. Hemos hecho una caseta policial, hemos trabajado con la iluminación. ¿A razón de qué él pide entonces los 100 millones? ¿Para qué? Para que me dejen en paz. Para dejar de molestar. Para que me dejen en paz. Y eso está mal. No, pues. Es una obstrucción. No, no. A partir de lo que él dice. Que tengo que vender mi casa, tengo que vender, irme de este país y realmente no sé dónde esconderme. Si yo me voy a Argentina, ya se sabe. Me voy a España, se sabe. Todo sabe en mi caso. Y por eso, Pelusa, te agradezco, le agradezco a cada uno de ustedes que hayan tomado y me hayan dado la oportunidad. Y espero que la fiscalía, el presidente mismo dijo, vamos a estar mejor. Pero, ¿cómo vamos a estar mejor si el sistema muchas veces no funciona? No funciona la fiscalía. ¿Usted lo que necesita es que la fiscalía haga su trabajo? ¿Usted quiere estar tranquilo y en paz? Quiero estar tranquilo. Otra cosa. Me tengo que ir ya porque tengo muchos casos. Ellos robaron mi cámara. Como nosotros contamos con el tema, como nosotros contamos con el tema de circuito cerrado, el que surpó mi casa vendía droga. Entonces, ¿qué hizo él? Robó mis cámaras. ¿Y qué pasa cuando alguien te roba? ¿No se va a preso? Acá en Paraguay pasa eso. ¿Sabes qué pasó? Yo presenté toda mi factura, se presentó todos los videos, como usted dijo ayer en el programa. El chico se fue, presentó el video y el policía le dijo, no hace falta el video. Claro que hace falta el video para identificarle a la persona. ¿Qué pasó? El comisario entregó, le metió preso a Echeverría, que me robó las dos cámaras de mi propiedad, para que yo no le firme más. Y está libre. Ese ya es otro caso. Yo le pregunto al asistente, ¿por qué lo deja libre? Me tengo que ir, mano. ¿Por qué lo deja libre? Porque te va a devolver la cámara y eso lo pido. No, 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 no es así. ¿Ustedes se dan cuenta de los casos que escuchamos todos los días? Esto no puede ser. Bueno, Mauro y Fran vienen al programa de televisión porque él quiere tener tranquilidad, quiere poder volver a trabajar, no quiere seguir siendo señalado y pide que la Fiscalía haga su trabajo.